Hola, te saluda Bobby Salamanca Junior, yo soy Pepe Lacalle, Deportes Martí, les invitan a participar en el concurso El Vol de Radio Martí, con premios, introducciones y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol, sintonicen Deportes al Mediodía, y sus guantes para más detalles. El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba. Previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio. El Gol de Radio Martí. El Gol de Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kilómetros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. El Gol de Radio Martí. El Gol de Radio Martí.